Música O sea, empezamos un entrenamiento y se empieza mentalmente costa a costa, que no se piensa nada un tiro ahí, otro tiro ahí igual, ritmo físico pero el jugador no tiene ritmo mental y ya no ritmo mental a estar pensando ya cosas desde el minuto 1 de entrenamiento ahora lo que quiero es para contenciar pos y balón quiero que cuando estés aquí alguna vez, una vez vayas por arriba en el corte, ¿vale? lo que estabais haciendo y otra vez que os vengáis y os escondáis por la línea de fondo para aparecer aquí y entonces ya estás o pasas arriba al corte o pasas aquí para finalizar aquí lo que vamos a intentar es ir metiendo diferentes finalizaciones para ir dándole contenido a que vayas pensando que estamos haciendo entonces, actividad o pareja para que vayas ¡Vamos, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Pase, pase! ¡Venga! ¡Fuera, ya tenemos pareja, por tanto, visuales y... ¡Vamos, a ver, venga! ¡Venga! 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 ¡Pase! ¡Gol! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Defensa! ¡El primer pase! ¡Gol! 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 ¡Hay que acabar con la casa! ¡Gol! 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 ¡Pase! 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 ¡Saca a alguien! ¡Saca a alguien! ¡Saca a alguien! ¡Saca a alguien! ¡No! ¡No! Tendría que ser 2 contra 1 más 1 contigo 2 contra 1 más 1 contigo Se lo hacemos bien 2 contra 1 más 1 contigo se lo hacemos bien Todos los ejercicios míos son Desde la defensa no se puede descansar O sea, no hay despiste Ataque, defensa, fuera Ataque, defensa, fuera ¿Vale? ¿Preparados? ¿Estamos? ¿Quién ataca? Venga, ya estamos, ¿vale? ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Pase! ¡Pase ya! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Buen! ¡Pase ya! ¡Buen! ¡Muy bien! ¡Dé la ventaja! ¡Dé la ventaja! ¡Bien! ¡Bien! ¡Presión! ¡Presión! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Vale! ¡Bien! ¡Vale! Bueno, la charla ha ido sobre todo en la idea del ritmo mental, de entrenar también con ritmo mental, no solamente el ritmo físico que tienen los jugadores y que conllevan los ejercicios, sino también que vayan pensando, que vayan tomando decisiones, que tomen lectura sobre el juego, etc. Están pasando las cosas, entonces en todos los ejercicios la mayoría del mensaje ha ido enfocado a ese tema. Se queda muy atrás pero se está demostrando que fue un momento histórico porque luego ya nadie ha vuelto a conseguir ese hito en la historia, de un equipo que quede sexto en la liga, con un presupuesto humilde para ser campeón de la liga. O sea, las sensaciones que te quedan aquello es que reunimos un grupo de trabajo muy bueno donde el estilo de juego que se implantó venía muy bien para sus jugadores y que se desarrolló perfectamente y ese equipo se divertía jugando. Entonces fuimos capaces de ser campeones pasándolo muy bien y cuando consigues eso es para estar muy satisfecho y aquello es un grandísimo recuerdo que tienes ahí en el armario ya metido. Cuando estás entrenando formación lo que no puedes pensar es estar pensando en hacer el trabajo para llegar a algún sitio, para llegar a la élite. Yo creo que lo que tienes que hacer el trabajo es sintiéndote bien personalmente con lo que estás haciendo, implicado totalmente con tus jugadores en la mejora, tanto individual, como colectiva, como personal. Y si todo eso lo haces y tienes la plenitud de llenarte 100%, lo demás vendrá o no, pero al menos serás feliz. Yo creo que nunca se puede estar trabajando en formación pensando en llegar a élite, ya no tienes que pensar en tu equipo y dedicarte plenamente a él. Y volver a trabajar en donde me quieran y cuanto antes mejor, porque es cuando el entrenador se encuentra a gusto. Por mucho que ahora estudies en época de paro y estés investigando cosas o viendo cosas, si no tienes el equipo donde ponerlas en práctica, pues no sirve de mucho, entonces mi objetivo es trabajar, trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias!